Hola, hola, ¿cómo están? Ahora acompáñenme a hacer tamales de elote Así que, aquí estamos Vean, tengo mi corbito El elote, y lo cortamos aquí Esto es para sacar las hojas, para envolverlos después Miren, no puedo mucho, pero hago el intento Y eso es lo que cuenta Es que, como que no tiene tantos filos este corbo Nada te cuesta, es durarle esto también Ahí está, vean, miren Miren cómo me quedó Ya ven que puedo Vamos a hacer otro Miren Ay La mitad, dale corté Le corté La mitad, miren cómo me quedó Ven Porque no tengo tanto pulso Pero ahí voy Ahora con este cuchillo le voy a hacer así Miren, porque No lo puedo cortar de un solo Porque ya necesito que la hagan con más fuerza Y creo que la hago muy despositas Entonces, por eso me quedan así como Miren A este le corté muy poquito, creo Pero me corto así que Ahora otro ¿Viste? 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está! Miren Le hice dos cortes Pero ¡Ay! Se me cae ¡Ah! ¡Miren! Ya ven Ya ven que sí Todo es intentarlo Si no, no lo intenta ¡Ay, Dios! Bueno, miren Ahora voy a sacar las tusas Para devolverlas Es la primera La boto Porque Tiene un poco sucia Las demás Aquí, miren Como, miren En las cosas aquí Hago esto Miren ¡Ahí está! Miren ¿Cómo ven? Ahora El otro Esta La llamo Está sucia O sea, no Miren Fíjense que A este le corté Muy poquito Miren Por una me da La tusa Bien Pero Ahí va Un poco rajada Me salió Es porque Es una corte Bien de aquí Pero ya estuvo Vamos a ver este Así ¡Oh! Miren Como ver Esta es chiquita Ay Esta no me sirvió Gente Miren Nada sirvió Esta sí que queda No sirvió Pero ahí tengo más Para sacar Otras chiquitas Miren Miren ¿Cómo está? A ver Oh Vaya Ya saqué unas Las pongo aquí Ahora vamos a pelar Este elote Miren ¿Cómo salió? Vamos a cortar Esto de aquí Porque está feo Miren Se Salió como arruinado Ay Ay Mejor con este Corvo El cuchillo Ahí está Miren Hombre Y Pelote Ahora Le damos El siguiente Miren Quitamos Los pelos Y listo Un guacal Miren Ay Miren Este Que bonito Salió bien Sanito Y bien Limpio Ahí está Vamos a probar Porque Ahí viene De De pelo Ahora Les voy a enseñar Que Cómo lo voy a raspar Aquí voy a poner Un guacalito Con un cuchillo Y voy a ver Si puedo raspar Miren Aquí traigo El guacal Vamos a Echarle agua A este guacalito Para Lavarlo Miren Aquí voy a poner Los que ya están Pelados Miren Cuántos tengo pelados Ya pelé varios Ya ve que me abunda Todo eso Lo voy a raspar Miren Así Bien Si puedo Ya ven Ay Dios Ahora el otro Voy a poner Ahora otro Vean Miren Miren Listo, así se hace. Fácil, salió, ¿verdad? Como no está duro, sale fácil. Pero cuando está duro, cuesta más. Ay, pero ando buscando los más blanditos. Miren, ahí. Y luego esto, lo vamos a llevar al molino. Esto. Ya que esté raspado. Listo. Ya falta un poquito. Sí. Ya, ya falta un poco. Aquí. Ay. Mira, tú fue muy bien. Sí. Ay, me dio pan, ¿verdad? Ajá, ahí va. Lo bueno es que salga la cocina. Ahí. Sí. Ahí está. Ya está. Díaz. Ay. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay unos que salen bien fáciles Bien granitos están Pero unos que están bien... costosos Ve que los que están duros Ya están salzando y cuesta menos si no más lo que es tan duro solo se va el cuchillo el cuchillo tiene que ver si me gusta el cuchillo que es fácil agarra filo y se acomoda lo que usted está haciendo vaya vean ya fuimos al bolino ya está la masa miren ahora se los va a echarle lo que le vamos a echar sal un poquito de salita no sé si eso es suficiente pero ahí lo voy a echarlo poquito por poquito azúcar también ahí cayó aceite un poquito para que queden ricos para que queden planditos para que no queden tan duro verdad miren como va ya va queriendo vamos a mover bien para que se mezcle el azúcar la sal aceite el aceite va y ahora voy a probar si está bien o no ay no sé qué le falta un poquito de azúcar un poquito de azúcar y y y y ya quedó de toque de sabor rico vean como ya le dimos el sabor nos quedó rico fíjense ahora lo voy a envolver envolver si puedo ya van a ver miren esto es fácil bien miren ay ahora agarramos la otra rosa y lo ponemos aquí y y listo lo doblo y ya quedó lo ponemos en la olla con esta está bien miren vamos otro fíjense que yo los hice con sal y azúcar porque así son más ricos hay personas que les gusta así como con solo con sal o hay otras que les gusta con sal y azúcar como a mí con sal y azúcar son ricos ay miren lo doblo y listo y listo ay miren estas dos están muy chiquitas miren pero me puede salir un tamal chiquito miren 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 uno chiquitito me va a salir ay si miren aquí como que fracasé en el intento miren miren es un tamal chiquitito miren que está muy aguadita la hoja y no me alcanzó jajaja cuando no alcanza le voy a poner otra aquí miren como no me alcanzó ahora voy a poner otra va a ir doble hoja, se va a ver grande pero de hoja miren ahí está fíjense que estos elotes nos los regalaron por ahí un señor super buena onda buena gente el señor porque nos los regaló para que hiciéramos a todo el fin, si nosotros hicimos tamales miren ahí miren ahí está listo aquí lo voy poniendo en una olla ahí lo tengo a ver cuántos me salen miren está muy chiquilla no me cabe ni nada estas están muy chiquitas las voy a ir apartando porque tengo bastantes me van a alcanzar hasta me van a sobrar entonces voy a buscar las más bonitas miren ahí ahí está usted calcula lo que puede envolver con la hoja le hace así luego así luego aquí otra miren pues no me alcanza a ver muy chiquilla tengo que poner doble pero cuando después se puede ahí está vaya miren ya estuvieron voy a ver voy a sacar uno aquí voy a sacar las hojas está caliente está calientito con esto se puede sacar miren aquí viene mucho color en este plato miren esto está caliente me salió con dos hojas ay está caliente jóvenes miren ahí está riquísimo el tenedor ahora lo me partí miren está caliente ahora quiero ver si tengo crema va a ser crema espérenme puede ser ahí un poquito miren vamos a echarlo con crema ajá esto es una delicia encima lo pongo miren ahí está ahora a comerlo está caliente está rico quedaron buenos fíjense no es para que yo los haya hecho pero la verdad que está bueno ahí está bueno hasta aquí les dejo este video espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver